Amigos, bendiciones, espero que se encuentren bien, agarramos con otro nuevo video, espero que les vaya a gustar, y bendiciones para todos. Gracias, muchas bendiciones amigos. Si pues esperamos ahí que estén en casitas disfrutando de estas hermosas vacaciones, todavía hoy es de vacaciones. Sí, todavía es. Hoy es de vacaciones, esperamos que se encuentren bien y que Dios me los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que pasen ahí disfrutando con su familia. Nosotros pues por acá, Flor nos dijo que nos va a invitar a una gaseosa y que tiene algo que contarnos, la verdad no sabemos, solo me dijo. Es como una sorpresa. Ya vieron, ella tiene una sorpresa, ella nos dijo, ahora yo le voy a invitar a una gaseosa, pero yo les quiero decir algo. Entonces vamos a escuchar, pero no, entonces le dije, yo no es privado, no me dijo, entonces que lo escuchen todos, le dije yo, y por eso estamos acá frente a ustedes. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Va, en este chémol, en este. Agraba el tuyo. Una pequeñita como, solo poquitita. Sí, porque como somos cuatro nos alcanza suficiente, nos alcanza uno de esos, para los cuatro. Pero mucho hace mal también. Ah, sí hace mal. No, porque después de esto te voy a poner a que te tomes un galón de agua pura. Sí, que mal. La mala ya quiere. Tú vas, chico. Ahí está. Tomalo, Maga. Hay calor, vamos. Ah, sí está corto. Siempre hay un gran calor. Ahí sí, pero es a esta hora que así te sientes calor. Sí. Ya en la tardita ya va a bajar. Ah, en la tarde ya está fresco, de las dos en adelante ya está bien fresco. Ah, ya. Sí, es cierto. Es como que tenemos que aguantar, no puede hacer nada. Bien, bañarnos y con el calor. Hay quien está disfrutando ahorita en el agua. Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Tú gracias por la vaciosa. Aquí pueden agarrarlo, sí. ¿Sabes cuál le va a dar la maguita? Porque es suavecita. Un capi, el gordito. El gordito. Ah, es un gordo. Miren, el chico quiere un gordo. Así se va a poner él. Maga, ¿quieres ser este, Maga? Ya estoy curva, es una maguita. Un chico. ¿Quieres un capi? ¿Quieres un capi? Toma. Este lo vamos a poner aquí, mamá. Ahí está. Feliz ella, ve con su golosina. Acá le llamamos golosina a esto, miren. Ahí están las ranchitas. Otros le llaman a por ahí. A veces también me han dicho, doña Abra y usted. Uy, trae bastante, mira Abra. Trae igual. ¿No ha traído así? No mucho, trae unos 10. Ajá. Que raro. ¿Qué fecha están hoy? Uy. 17 creo yo. No estoy mal. 17 de abril. No puedes. Lo que yo le quería decir ya. No, yo iba a hacer una invitación. Es mucho más. Una invitación más que toda. Ajá. ¿Te vas a casar? No. No puedo. No, mi amor. Son bromas. Tengo que que se rían. No. No. A la venta tío me dijo. A lo mejor con chico. No. 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 Este. Ay, no. No como usted dijo, verdad, que estamos 17. Ajá. No, pues para el 25 de abril. Yo les quería invitar a mi cumpleaños. Más que todo va a los 15 años. Que cumpleaños. Ajá. Ah, va a ser quinceañera. Sí. Pues mi papá me dijo que me iba a hacer un almuerzo, verdad. Entonces. ¿Y puede? Miren, yo le dije que voy a invitar a Aura, le dije yo. Ajá. Para que así ese día, más que todo, no voy a poder venir, va. Pero si, como lo estoy invitando, pueden ir ustedes allá a grabar para sacar el día. Sí, puede ser esto. Porque no se puede dejar un día sin grabar. Sí. Tienen que estar los videos. Tienen que estar los videos, poco a poco. Ajá. Ajá, pues entonces. Por eso, yo le voy a decir nada. Yo le dije que hoy, el 17 de abril, para el 25 o el 8 días vienen quedando. Ya, pues ya mero. Híjole. A por eso estoy haciendo conciencia. Ya me he dicho. Para que así, como cuando yo los no voy a necesitar para adornar o para algo, ya están saliendo. Ya estamos listos. Sí, así, ay, mala, ¿no? Quiso tu agua, por estar viendo para allá. El mío está verdad. El mío, es todo el que tomar. Ah, pues entonces, está bien. Bien, gracias. Entonces, vamos a llegar. Entonces, el día que, el 17, el 17 digo yo, el 25 va. Va, entonces, si vas a preparar adornos, por ahí el 23 o el 24, digo yo, porque como eso se atrasa uno, si uno, bueno, dependiendo que vas a adornar, va. Sí. Ahora, si vas a hacer un adorno así corriente, rápido se pone. Ajá. Pero sí, más que todo, que si te podemos ayudar, va a adornar globos y todo eso, o poner así, como te dijera yo, alguna sombra. Ajá. Ajá. Poner algunas cortinas. Bueno, los adornos se tienen que preparar, o si vas a hacer invitación, también te vamos a ir a ayudar. Sí. Entonces, nos avisas, pongamos el 25, si lo vas a hacer el 23 o el 24, nos decís tal día vamos a hacer tal cosa, y nosotros vamos. Sí, pues. Ya no venís aquí. Ya no, pues. Entonces ya ganamos directo para allá. ¿Va, chico? Sí. Ajá. Un poquito. Un poquito. Mira, don Juan, también, verdad, como nosotros no sabemos de él, verdad, entonces, si él, si él estuviera aquí, nosotros también él va a ser bien. Bienvenido a la fiesta, también. Ajá. Que sea, no es una gran fiesta, pero un almuercito ahí. Algo es algo. Sí, es cierto. Como dijo mi papá, ¿me cuenta que usted ya tiene salud, no? Sí. Que le gale otro año más de vida, me dijo. Eso es lo importante, fíjate, que a veces uno desea muchas cosas, no? Muchas cosas. Pero legalmente uno no puede tener todo lo que uno quiera. Ajá. Uno es de niño, dice, yo quiero esto, yo quiero el otro. Un amo chico, va, chico, decía, yo quiero un pastel para mi cumpleaños. Gracias a Dios se le concedió. Sí. Y Magalí, pues, gracias a Dios le celebramos su cumpleaños, va. Ajá. Y entonces, uno, pero ya uno, así como vos, va, que sos para 15 años, va. Tal vez diré vos, yo sí quiero que me celebre mi cumpleaños, entonces que sea humilde y sencillo, pero se va a celebrar. Ajá. Entonces, pues, gracias a Dios, va. Y el día ahí vamos a estar nosotros apoyándote en lo que podamos, va. Y, ajá, ahora ya cuando uno pasa de la edad, pues, ya su anhelo de uno ya no es cumpleaños, sino que ya es otras cosas. Otras cosas. Ajá, es cierto, pero todos tenemos un sueño. Todos. Ajá. Así como nosotros lo tenemos aquí, las personas que nos están viendo tienen algún sueño que si ya se les cumplió, gracias a Dios. Y si no lo han cumplido, se les va a cumplir, primero Dios. Todo es así. Todo es así. Ajá. Vamos, está, pues, está bien. Vamos, sirve, chico. De ahí vamos a ir. Vamos a ir, entonces. Ahí te empezaste a listar, Maga. Yo es que necesitaba, Maguita. Desde mañana le voy a empezar a listar. No, Maga, aquí está tu agua. ¿Qué es eso, Maga? ¿Cómo tienes más, digo yo? ¿Será? Uy, la madre. Aquí hay más maguita. Ay, Dios. Mañana empezamos a listar el zapato a la Maga. Pasamos mañana el pantalón, otro día la blusa. Pues el peinado. Estos días calcetas de la cola. El peinado. El peinado. Estos días calcetas de la cola un día antes. Ya nos va a llegar a esperar. Sacrindos. Chistos, Lucia. Ay, no. No, pues, está bien. Ahí vamos a ir. No tengas pena. No, está bien. Ahí vamos a ir a hacer lo que podamos. Sí, lo que se pueda. Ajá. ¿Ves que sí? Sí. ¿Tú también vas a ir? Ya está invitada, dice. Ay, ni me imaginaba yo que eso me ibas a decir. Sí, va. ¿Cómo? No, pues, como... Sí, como digo, ya lo he dicho en videos anteriores. Ajá. Ajá. Hasta en... Sí, lo he dicho, pero... Como uno no se imaginaba que a veces lo avisa luego, a veces lo avisa unos dos, tres días antes. Es que vos lo habías dicho, pero no me habías dicho, doña Aure, estoy invitada. Jajajajajaja. Es que las palabras... Las palabras lo dicen. Varían, las palabras varían. Venga, digo. Pero fíjate que mañana yo voy a ir a tal parte. No te estoy diciendo, vamos. Entonces uno no sabe. Vos solo decís, ella dijo que iba a ir, pues no dijo si me iba a llevar. Jajajajaja. Ay. En cambio, ya está sabido. Ajá. No está mal que todo, ya... 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 Estamos... Ah, invitados. Y ahí nos van a ver ustedes, pues ahí vamos a estar acompañando a Flor. Ya que ella, pues... Usted lo merece, va, porque... Quince años, pues yo me imagino que ella anhela su celebración. Sí, es cierto. Entonces, pues, gracias a Dios, aunque sea humilde y sencillo, pero sus papás la van a apoyar ahí, ¿verdad? Que uno siempre desea el apoyo de un padre, cuando uno lo tiene, gracias a Dios. Y para los que ya no lo tenemos, pues, lamentablemente uno se lamenta, porque uno dice, Malaya, mi padre, Malaya, mi madre, me apoyara, dice uno. Bueno, ahorita, pues, yo dijera, va, si tuviera mi mamá, yo tuviera un apoyo, ¿no? Si tuviera mi papá, yo tuviera un apoyo, pero... Lamentablemente, tristemente... Uno ya no los tiene. Entonces, pues, ya que gracias a Dios, estos papás te apoyan, pues... Está bien, va. Ajá. Ajá. Es lo más bonito, que un padre lo apoya a uno. Y que un padre y una madre esté al lado de uno, está bien. Lo esté al lado de uno, ¿por qué? Sí, porque ya no estando uno se siente solo, más que todo, ya no hay que apoyar a uno. Sí, porque, fíjate que yo, gracias al cariño de todas las personas, gracias al apoyo, y al, como te dijera yo, y al cariño, pues, porque todas las personas me quieren, nos quieren, van, nos saludan, y todo eso, es como un cariño que le tienen a uno. Ajá. Ajá. Entonces, uno, se siente bien. Sí. Pero si no tienes quien te apoye, uno solito. Sí. Créeme que hasta llora uno de tristeza, que uno no tiene quien le brinde el apoyo. Ajá. Entonces, pues, gracias a Dios, hay que aprovechar a los padres al máximo. Sí. Ajá. Gracias a Dios que están con uno. Ajá. Sí. Entonces, les vamos a dar este video por acá, amigos. Esperamos que les guste, y nosotros por acá vamos a seguir disfrutando, y que Dios me los cuide. Sí, sí, muchas bendiciones, amigos. Así es, adiós, amigos, bendiciones. Adiós.